Ya está en 3D, ya está salido ¿Qué es lo que más te gusta? Depende, ¿quieres más? ¿Qué es la burger? Esta es una obra de arte Hacen los efectos especiales aquí Julia, Sofía Vengan a ver esta obra de arte ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan los espinkos? ¿Te gustan los espinkos? ¿Tú tienes limpio? ¿No? ¿No? No, limpio de la mano ¿Puedes tomar un poco? ¿Puedes poner un poco? ¿Como el salve? ¿Puedes poner un poco? ¿Puedes poner un poco? Hola, Julián Hola, Julián, Sofía You could probably put some more on the higher parts so Viya can't reach 's help, Julián ja. Julián, dale, mamá. Sprinkles. Pero dale ahí, mira. Ok, ahora Julián. No, Julián es el turno. ¡Go, Julián! ¡Go, Julián! ¡Go, Julián! I want to pretend it looks like ice cream. Ok. I want to do it. No, can I do it. Pero no en el mismo lugar. Spread them around. Look, Julián. Right here. There's none right there. Oh. There you go. Oh, yummy! Now my turn. Now my turn. Mmm, that's yummy. That's good? Mmm. I got it. What are you doing? Can I take a bite? You want a piece? Jazz, go for it. Mmm, this looks tasty. Ok. Don't put them all. Don't put them all. Don't put them all. Because you still have more frosting here. Mama, can I record? I want to do it. I think it's done. You guys want a piece? Can you help me? Take the knife. I want to do it. That's it, Sophia. Okay. Just swim a little bit more. That's it. There's too many sprinkles. Hold on. Let me record. Let me record. Here, you can record Sophia pudding sprinkles. Now, come in. Look at that. How much刀? Wait, wait, wait. Wait, wait. I'll take a bite! Wait, wait, wait! I'll take a bite! ¿Qué te lleva, honey? Cuidado. Ahí te pega. Mmm, esto se ve muy delicioso. No creo que Sofia se ha terminado de decorar. ¿Ya, honey? ¿Estás listo, Sofia? No, no. Aquí, aquí, aquí. Preguele, preguele y dejla hacerla de arriba. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. Porque ella solo va a llegar. Ok, Sofia, ¿prende? Vamos a disfrutar, mamá. Sí, vamos a disfrutar. Mmm, esto se ve muy delicioso. Paseáselo. Sofia, ¿just pour it in? Paseáselo, mamá. ¡Yay! Espérate, ahora lo voy a partir. ¡Oh! ¡Happy Birthday! ¡To who? Bueno, Happy Birthday. Julia's like, ¿to who? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Daddy. Happy Birthday to you. ¡Feliz Cumpleaños! ¡Feliz Cumpleaños! ¡A ti! ¡A Bel! ¡Feliz Cumpleaños! ¡A mí! No, es que el que quiere es a Bel, pero queremos pastel. ¡Oh! ¡Ya queremos pastel! ¡No, es que el que para've Steve... ¡Ah! ¡Feliz Cumpleaños! ¡Ah! 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 ¡Feliz Cumpleaños! ¡Ah! ¡Ah! can i help? super awesome sauce can i help? can i help? daddy can we help? can i help? can i help? can i help? here we are going to put a piece and then you can cut it down here juli ok go good job guys yeah blood nice job blood ok there we go alright thank you guys welcome that looks delicious that's just delicious i think i want to eat that ok hold on we're going to give you a piece thanks thanks that's for doing thank you thank you you're welcome take your plate give me the broken pieces that's the most happy cumpleaños i for the next day i want to eat yes we are glad thank you thank you thank you thank you today we're going to help you